Un hombre fue capturado ya que pretendía hurtar a un domiciliario a quien le solicitó un pedido en un Fruber. Esta es la nueva modalidad de robo a las personas que se dedican a esta labor. Importante delincuente que venía realizando en una modalidad nueva de pedir domicilios a los Fruber, cantidad considerada en mercado y cuando llega al domicilio simplemente lo despojan de los elementos, algunas veces intentan agredirlos, pero bueno, afortunadamente y mediante la reacción oportuna de la policía, pero con la información que suministra la misma comunidad se logró este importante resultado. La policía logró la captura del hombre luego del denuncio instaurado por la comunidad, quienes afirmaron que en reiteradas ocasiones se presentaba esta misma situación.